Hoy vamos a continuar con nuestro estudio sobre las creencias de la Iglesia de Cristo. Vamos a continuar con nuestro estudio sobre las creencias de la Iglesia de Cristo. Hemos repasado varias de las creencias, vamos siguiendo hoy en el sexto pedazo de este estudio y vamos a cubrir tres creencias de nosotros hoy. El primer creyente que vamos a repasar, número ocho en nuestro artículo de Fe en Práctica. Nosotros creemos que los frutos del Espíritu son el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Cuando hablamos de frutos quiere decir cuando tenemos el Espíritu Santo, esas cosas empiezan a trabajar en nuestra vida. Pero mientras que todavía faltamos el Espíritu Santo, no vamos a ver mucho fruto. Hay una distinción, necesitamos el Espíritu Santo. Tenemos varios frutos, siempre cuando se habla de frutos es bueno mentalmente pensar en frutos, porque así son los frutos del Espíritu. No es una cosa que tú vas a ir a trabajar para hacer, es algo que por medio de sus esfuerzos que el Espíritu Santo lo va a lograr, es decir, no es algo que tú puedes hacer solo. Son cosas que el Espíritu Santo le ayuda a uno a tener. Entonces vamos a leer en Calatas, capítulo 5, reciclo 22 y 23. Pero el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y para mí aquella última frase allá es bastante importante para reconocer. Contra tales cosas no hay ley. No importa donde tú vives, usted puede tener fe. Seas libre, seas encarcelado. No importa. Cualquier de esas cosas, gozo, paz, paciencia, todo eso que usted puede tener con el Espíritu Santo independiente de su locación en el mundo. No importa. Ahora, hay otro pasaje que quiero yo leer referente al fruto, porque pienso que tiene que ver, está el primer Nefi, capítulo 2, reciclos 49 al 53. Y dice, sucedió que hay un árbol cuyo fruto era deseable para hacer a uno feliz. Y yo pienso que es importante. En el libro de Mormón, aquí tenemos dos personas, padre, ley, hijo, Nefi, que hubieran una visión parecida. Miró a ellos un árbol, dieron el fruto. Que Dios ve, es un fruto deseable. ¿Para qué? Para hacer uno feliz. Estamos hablando del fruto del Espíritu Santo. Cuando estamos teniendo eso en la vida, es lo que hace a uno feliz. Dice, el Espíritu Santo se encuentra. Y aconteció que me adelanté y comí de su fruto, y percebí que era de lo más dulce, superior a todo cuanto yo había probado antes. Sí, y vi que su fruto era blanco, y excedía toda blancura que yo jamás hubiera visto. Y al comer de su fruto, mi alma se lloró de gozo inmenso. Por lo que deseí que participara también de él mi familia, pues sabía que su fruto era más deseable a todos los demás frutos. Dijo él cuando yo participé en eso. Era una experiencia que nunca voy a olvidar. Y luego quería que mi familia también participara de eso. Blanco, hablando de pureza, cuando tenemos verdadera fe, bondad, amnistudumbre, y todas esas palabras, es algo puro. Que ayuda a nosotros en ese mundo. Entonces son cosas que Dios ofrece. Así como ley, neve en su visión, ley y tu buque, acercar y tomar el fruto. Tenemos que decidir ser bautizados, tenemos que recibir el Espíritu Santo. Es una decisión de tomar posesión del fruto. Cuando Dios empieza de verdad a cambiar nuestra vida. Sé que como personas carnadas, muchos cambios podemos hacer. Aún en ese mundo hay buenas personas. Buenas personas, que tienen muy buenas características. Pero para lograr lo que Dios quiere, necesitamos someter a él. Por bautismo, y recibir posesión de manos para el Espíritu Santo. Es cuando podemos, no es que vamos a alcanzar, podemos alcanzar y realizar lo que Dios quiere para nosotros. Vamos a seguir al próximo. Nosotros creemos que en la Biblia está contenida la Palabra de Dios. Que el libro de Mormón es otro testigo por Cristo. Y que ambos, a dos, contiene la plenitud del Evangelio. Que quiere decir, creemos en la Iglesia de Cristo en dos libros que son inspirados. Y es nuestra fundación, la Biblia y el libro de Mormón. De ahí depende todo. Principalmente la Biblia y luego el libro de Mormón. El mismo libro de Mormón nos dice que es testigo. Es testigo. Quiere decir, el primer testigo es la Biblia. El libro de Mormón es el segundo testigo. Entonces, en ambos encontramos la plenitud o la enteridad del Evangelio de Jesucristo. Luego, si hay visiones, si hay sueños, si hay profecías, si hay hablar en lenguas y interpretaciones, Entonces, todos vamos a medir por eso lo que digo. Todos vamos a medir por eso lo que digo. Entonces, si alguien tiene un sueño que está dando saber que algo va a suceder, que está hablando al contrario de la Palabra, pues lo vamos a rechazar. Y han sucedido en la Iglesia de Cristo. Han habido muchas ocasiones durante la historia de la Iglesia de Cristo. Cuando personas han levantado, han dado profecía, han dado revelaciones, y fue rechazado. Porque abrimos la Biblia, el libro de Mormón, y veamos que lo que está profetizando es al contrario de lo que está en la Palabra. Entonces, la Palabra es nuestro primer metro para medir todas las demás cosas. Ahí vamos midiendo. Vamos a ver lo que dice la Palabra. En Ezequiel 37, versículo 15 al 20. Y es una pasaje que me encanta, porque realmente en esa pasaje, aquí hablo de dos libros. Es la verdad, hablo de dos libros. Y muchas veces cuando estoy viajando, hablando con nuevas personas, yo a ellos pregunto, especialmente cuando vienen de otras iglesias, yo les pregunto a la iglesia, ¿de dónde viene usted, querido Libro? Y cuando ellos me dicen, no, solo tenemos la Biblia, porque así me van a decir, yo digo, pero aquí hablan de dos libros. Hay algo importante ahí, y uno debe meditar. Si la Biblia habla de los dos libros, pero tu iglesia solo cree en uno, hay una cierta parte. Y aún en el próximo creyente que vamos a leer, hay otro pedazo encima de eso. Pero vamos a leer. Dice, y digo a mí la palabra de Jehová, diciendo, tú, hijo de hombre, tómate ahora una barra, y escribe en ella, para Judá, y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otra barra, y escribe en ella, para José, para Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Juntos los juegos, y uno por el otro, para que sea un solo, y será un solo en tu mano. Y cuando te hablan, los hijos de tu pueblo, diciendo, ¿no nos enseñarás? ¿Qué te propones con eso? Diles, así dice Jehová, el Señor. Y yo tomo la barra de José, que está en la mano de Efraín, y a los tribus de Israel, sus compañeros. Y los pondré con él, con la barra de Judá. Y haré un solo barra, y vendrán a ser uno en mi mano. Y las barras sobre las que escribes, estarán en tu mano, delante de tus ojos. Aquí está hablando la profeta, hay dos barras. Cuando están refiriendo a barras, están hablando de la manera de escribir en aquel periodo de tiempo. Siempre tomaba, tomaba ellos una barra de madera, y enrollaba el papel sobre la barra. Entonces, eso era la barra. Entonces, un libro, una barra, era para la historia de los judíos. Un libro, una barra, era para la historia del pueblo de José. Para Dios, ambos son uno. Quiere decir, tiene el mismo valor. Tiene el mismo significado en sus manos. No es que uno vale más que el otro, o algo así. Sino, ambos tienen el mismo valor para Dios. Y deben tener el mismo valor para nosotros. Debemos poder usar cualquier de ellos para defender la verdad. Porque en ambos, está toda la plenitud del Evangelio. Entonces, una barra para el pueblo de Judá, una barra para el pueblo de José. Seguimos. Primer genio, capítulo 3, versículo 157 al 166. Dice, y di un libro, y lo llevaba entre ellos. Y me dijo el ángel, ¿sabes tú el significado del libro? Y le respondí, no lo sé. Y dijo, voy aquí, proviene de la boca de un judío. Y yo, Nephi, miré el libro. Y el ángel me dijo, el libro que ves es una historia de los judíos. El cual contiene los pactos que el Señor ha hecho con la casa de Israel. Y también contiene muchas de las profecías de los santos profetas. Nephi está viendo una visión. Y él está mirando a los primeros inmigrantes de Europa a las Américas. Y cuando ellos están llegando, él veía un libro en sus manos. Pues cuando los primeros inmigrantes llegaban, traía la vida con ellos. Fue una de sus razones de salir, de emigrar. Ellos querían tener libertad en su religión. Entonces venían ellos con el deseo de escapar la persecución que estaba sucediendo. Venían ellos a las Américas. Cuando Nephi viene ese libro en sus manos, dice, es el libro de la historia de los judíos. Y es la verdad. Sabemos nosotros bien, después del rey Dadín, venía su hijo, Solomón. Cuando Solomón murió, su hijo tomó el hueso. Y el hijo de Solomón reunió a los doce tribus de Israel. Y dijo, mi padre fue un hombre bastante duro, yo voy a ser más duro todavía. Y dijo, diez de los tribus, usted no va a ser nuestro rey, y se apartaron. Y luego quedó dos, principalmente, en el área de la región de Jerusalén, los judíos y el pueblo de Benjamín. Los otros diez tribus, la mayoría fueran al norte. Y ellos tenían otro rey apartado. Su historia, desde que apartamos, tenemos un poquito en la Biblia. Pero la mayor parte de su historia no lo tenemos. La historia de la Biblia, desde el rey del hijo de Solomón en adelante, concentra y enfoca en el pueblo de los judíos. Es la principal parte de su historia. Hace fin del Nuevo Testamento. Entonces, ni a un de los otros diez tribus tenemos toda su historia. A menos que tenemos una parte en el pueblo de Bosé, que vino acá. Seguimos, 162 a 163 a 166. Y es una narración semanal de los grabados sobre las plantas de bronce, aunque menos en número. No obstante, contiene los pactos que el Señor ha hecho con la casa de Israel. Por tanto, son de gran valor para los gentiles. Y en ángel del Señor me dijo, has visto que el libro salió de la boca del judío. Y cuando salió de la boca del judío, contenía la plenitud del evangelio. Es decir, cuando fue escrito, no había fallo. Podría haber ciertos errores, gramáticas, pero en su texto no había fallo. Cuando salió de la boca del judío, contenía la plenitud del evangelio del Señor. De quien dan testimonio, los doce apóstoles. Y ellos testifican, conforme a la verdad, que está en el poder de Dios. Por lo tanto, esas cosas proceden en su pureza, de los judíos a los gentiles, según la verdad que está en Dios. Y hoy, que tenemos de esos escritos, de los doce apóstoles, la que tenemos como la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento. Lo que tenemos es un montón de fragmentos. Textos incompletos. Que los traductores los van poniendo juntos y van tratando de sacar de todos esos fragmentos lo que es la Biblia completa. Y por eso hay muchas tradiciones. Porque cada traductor va a mirar todos aquellos fragmentos, aquellos rollos, y va decidiendo, pues, yo prefiero en eso. O yo prefiero que el otro. Y usted bien sabe, cualquier libro, si tomamos nosotros un libro, por chico que sea, y empezamos en un lado del cuarto, y ponemos la tarea, usted va a copiar a mano ese libro. Y ellos lo copian. Y luego tomamos la copia que ellos hacían. Y demos esta copia al siguiente persona, que usted va a copiar esto. Y lo que ellos copiaron, vamos a dar al siguiente, usted va a copiar eso. Sabemos cuando llegamos al fin, es posible que van a haber distinciones en el texto. Y así pasó con todos los fragmentos de la Biblia. Por eso el Seguro Testigo es esencial. Porque la Biblia, el libro de Mormont, nos va aclarando aquellos fragmentos. Para que podamos saber la simple verdad que está dentro de la Biblia. Porque está. Cuando tenemos el libro de Mormont, es algo casi maravilloso. Porque con el libro de Mormont en mano, y que ya lo entendemos bien en el libro, podemos usar el libro de Mormont con casi cualquier Biblia. Y podemos sacarla de tanto. Aún la Biblia es católica. No importa. Pero si tenemos el libro de Mormont. Pero si eliminamos el libro de Mormont, las muchas versiones de la Biblia nada más hace confusión. Y eso podemos ver en las multitudes de las iglesias. Porque ellas no pueden llegar a una puerta. En nada. Cada uno de ellos va dividiendo. Y eso es lo que sabemos. Pues, vamos a seguir. Primer Nefes, capítulo 3, versículo 191 al 196. Dice. Y después que hubo llegado a ellos, vi otros libros que venían por el poder del cordero, de los gentiles, a ellos, para convencer a los gentiles. Y al remenente de la posteridad de mis hermanos. Y también a los judíos, que estaban esparcidos sobre todas las superficies de la tierra. De que los escritos de las profetas y de los doctores y apóstoles del cordero son verdaderas. Él continúa su visión. Miró que los gentiles venían por la Biblia. Pero la Biblia venía, dependía de los judíos y venía a los gentiles. Ahora, él está viendo otro libro. Que es el compuesto del libro de Mormont. Y esta viene de los gentiles, otra vez a los judíos. Ya es por revés. Aunque él está mirando. Dice 192. Y el ángel me habla diciendo. Esos últimos escritos que ha visto entre los gentiles, establecerán la verdad de los primeros. Los cuales son de los doce apóstoles del cordero. Y darán a conocer las cosas claras y preciosas que se la han quitado de ellos. Y manifestarán a todas las familias, lenguas y pueblos. Y el Cordero de Dios es el Hijo del Eterno Padre. Y es el Salvador del mundo. Y que es necesario que todos los hombres vengan a él. O no podrán ser salvos. Y deben venir conforme a las palabras que serán establecidas por boca del Cordero. Y las palabras del Cordero se darán a conocer en los anadas de tu posteridad. Como también en los anadas de los doce apóstoles del Cordero. Por lo que los dos serán establecidos en uno. Y es muy importante eso en el versículo 196. Porque cuando empezamos a leer el primer versículo 191 dice. Y vi otro libro. Suena en el texto que hay muchos libros que vienen. Y no es eso. Es un libro. Un compuesto. Por eso nos dice el 196. Él miró dos cosas. La Biblia y el libro de Mormón. Bueno, contamos. Establecidos como nos leemos en el cipiado. En un texto. La palabra de Dios. Y eso es nuestro creyente en la iglesia de Cristo. Aún siempre. Cuando tenemos el libro de Mormón. Como lo digo. Usándolo. Bien. Se puede usar cualquier Biblia. Pero no es razón de usar cualquier Biblia. Siempre debemos buscar la Biblia. Que tiene el texto mejor. Y eso requiere otro estudio de tu parte. Pero cuando tenemos los dos textos mejores juntos. Sabemos que es más fácil comprender el Evangelio. Vamos a seguir al siguiente creyente de la iglesia de Cristo. Número 10. Nosotros creemos en el principio de revelación continua. Que el cañón de las escrituras no está completo. Que Dios inspira a los hombres en toda época. Y entre todos los pueblos. Y que Él habla cuando, donde y a través de quien Él escoja. Tan importante esta pasada. Porque esta pasada realmente nos da la gran brecha que hay entre nosotros y otras iglesias. Si tú vas a ir a otras iglesias y preguntar a las creyentes de ellos. Hay muchos que hablan de profecía. Hay muchos que hablan de sueño. Hay muchos que hablan de hablar en lenguas. Pero la verdad esas cosas no significan nada para ellos. ¿Cómo lo puedo saber? Porque si tú preguntas a ellos. En los textos religiosos que son de Dios. ¿Para ustedes cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los libros? Uy. ¿No hay más? Nosotros creemos cuando dice que el cañón de escrituras no está completo. Quiere decir, la Biblia es un compuesto de palabras de Dios al hombre. El libro de Mormón es un compuesto de palabras de Dios al hombre. ¿Sigue Dios hablando? Si Dios sigue hablando, entonces todavía hay textos comparables a la Biblia y el libro de Mormón. Por eso tenemos que probar los espíritus. Por eso usamos la Biblia y el libro de Mormón para medir otras cosas. Pero si Dios habla a nosotros como iglesia, por revelación, por sueño, por cualquier medio. Esta palabra siempre es verdad. Y es igual a cualquier palabra en la Biblia o el libro de Mormón. Pero, al contrario, si tú vas a otras iglesias y preguntas a ellos, si un miembro de su iglesia tiene una visión, ¿será esa visión de Dios igual a la Biblia? Ellos van a decir que no. No es. Porque ellos creen que el cañón, el texto de la palabra de Dios está cerrado. Quiere decir que lo que Dios habló a los apóstoles en aquel día tiene mayor significancia que lo que Dios habla hoy. Y eso no es la verdad. No podemos nosotros distinguir entre las palabras de Dios que uno vale más que el otro. Es lo que nos dijo en Ezequiel 37. Entre los dos pagos, Dios será como un animal. Quiere decir que todos tienen el mismo valor. Si Dios le da la palabra hoy, el valor de ese texto es igual a la Biblia y al libro de Mormón. Entonces, todavía, nuestro cañón de escrituras va creciendo. Y cuando encontramos en la arqueología, textos, si en caso un día lo encontramos, de algún otro pueblo de los diez tribos, los que hablan de sus experiencias con Dios, también va a ser de esos. Para nosotros, no va a haber distinción. Porque Dios puede hablar cuando y donde en el cielo. Y es importante su palabra. Entonces, hoy, seguimos estudiando. Porque Dios sigue hablando. Y si Dios no está hablando, quiere decir que Dios se muere. ¿Y para qué no sirve creer en Dios? De propósito. Vamos a leer los textos. Amos, capítulo 3, versículo 7. Porque no hará nada el Señor Jehová sin que revela sus secretos a sus siervos a las profetas. Y tenemos que hacer una pregunta. ¿Pueden mentir Dios? Siempre es una pregunta que tenemos que estar haciendo. Porque cuando el mundo dice que Dios no está vivo. Quiere decir que Dios también es Dios. Porque la Biblia dice que Dios siempre va revelando sus acciones. Estuvo hablando hace poco con un señor de otra iglesia. Y él me dio todo lo que es para profetizar. Ya fue profetizado. No hay más. Yo le digo. ¿Quiere decir que Dios no está haciendo más obras? No. Aquí está hecho todo. Entonces, Dios es muerto. Pero mi Dios no es muerto. Todavía está haciendo otras obras. Todavía está moviendo en el mundo. Cambiando gobiernos. Levantando a su pueblo. Aún en el pueblo de Israel. Dios está trabajando allá. Porque un día hay una porción de ellos que van a creer en la verdad. Dios está trabajando. Y cuando Dios está trabajando. Él hace saber a su pueblo lo que él va a hacer. Dios revela sus secretos. Él quiere revelar. Por eso tenemos que estar en ayuno y oración. Y siempre ajustando nuestra vida. Porque si vivimos en pecado y error. Dios no va a amar con nosotros. Seguimos. Hechos. Capítulo 2. Versículos 17 y 18. Y será que en los postreros días. Dice Dios. Derramaré de mi espíritu sobre todo carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y vuestros jóvenes verán misiones. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Y desiertos sobre mis siervos y sobre mis siervas. Derramaré mi espíritu en aquellos días. Y profetizarán. Importante este pasaje. Este texto está en el Nuevo Testamento. Y muchos. Creían que este texto. Solo hablaba del periodo de los apóstoles. Pero aquí. En Hechos 2. Pedro está leyendo ese pasaje. Y él está diciendo. Todavía hemos postreros días. En el fin del tiempo. Pedro no pidió en los postreros. Pero nosotros estamos más cerca. Puede ser que estamos viviéndonos postreros días. Dice Dios va a derramar su espíritu otra vez. Vamos a profetizar. Vamos a ver mis dioses. Vamos a tener sueños. Y Dios va a hablar con su pueblo. De nuevo. Y por eso. También hay un pasaje que dice. Que debemos escribir un libro. Y recordando. Por eso yo lo he dicho siempre. Si tú tienes un sueño. O algo que tú creas. Que Dios le dio. Escríba. Anoto. O átomo. Tienes un deber. De compartirlo. Con sus hijos. Sus nietos. Y los. En futuros generaciones. Si es de Dios. Dios lo va a interpretar. Y así va a ser. De bendición de todo. Seguimos. Segundo Pedro. Capítulo 1. Versículo 21. Porque la profecía. No vino. En tiempo pasado. Por la voluntad del hombre. Sino que los santos. Hombres de Dios. Hablan siendo guiados. Por el Espíritu Santo. Quiere decir. Si Dios quiere hablar. Él va a hablar. Nadie va a profetizar. Por deseo de sí mismo. Siempre me recuerdo. Cuando estaba yo creciendo. Cuando estaba todavía joven. Fue a visitar. Un conocido de nosotros. Este hombre. Iba a otra iglesia. Cuando llegué a su casa. Él estaba parado. Fuera de su casa. Y él estaba hablando. Pero. Hablando solo. Lo miré algo extraño. Pero aún yo a veces. Hablo contigo. Solo. Pero cuando yo salí del coche. Estuve escuchando a él. Y yo no estaba hablando. Nada comprendido. Pues acerqué. Y solo me quedó escuchando. Y sus palabras. No me sonaban. Como vos creíos. Cuando él ya terminó. Dios le preguntó. A mí. ¿Qué está haciendo? Dijo. Él estoy práctico. Había gastado un montón de dinero. Para comprar unos cassettes. Que enseñaba. Cómo. Hablar en lengua. El hombre había gastado. Más de 60 mil lempiras. En aquel entonces. Para aprender. De hablar. La palabra dice. Esas cosas no vienen. Porque tú quieres. No es por práctico. Es porque Dios. Quiere que tú hablas. Y si Dios quiere. Que hablamos hoy. Vamos a hablar. Y si Dios no quiere hablar. Pues. No vamos a hablar. Depende de Dios. No depende de uno. La parte que depende de uno. Es que nuestro corazón. Está limpio. Para que Dios. Nos puede ayudar. Mientras que su pueblo. Es limpio. Dios puede hablar. Cuando él quiere. Y no hay nada más. Para decir. Porque todo depende de Dios. Y lo que él quiere hacer. Entonces. Cuando hay pueblos. Y hay. Hay iglesias. Que dicen. Que Dios no habla hoy. Nada. Ellos están diciendo. Que el hombre. Está en control. Y no es la verdad. Es Dios. Está en control. Seguimos. Primera. Néfica. Capítulo 1. Versículo 82. A 83. Y dice. Y aquí. Es prudente. Para Dios. Que obtengamos. Estos. A nada. A fin. Que preservemos. Para nuestros hijos. El idioma. De nuestros padres. Y también. Para preservarles. Las palabras. Que han salido. De la boca. De todos los santos profetas. Las cuales. Les han sido dadas. Por el Espíritu. Y poder de Dios. Desde el principio del mundo. Hasta el día de hoy. Y así nos da saber. Es el Espíritu Santo. Trabajando en uno. Y está dando las palabras. Para hablar. No viene de la mente de uno. No viene porque uno es sabio. Viene porque uno ha abierto. Su corazón a Dios. Ha preparado su vida. Y el Dios quiere hablar. Por eso viene. Los donos. Profecía. Los sueños. Las lenguas. También la interpretación. De lenguas. También la interpretación. De sueños. Todas esas cosas. Vienen porque Dios. Quiere hablar. Y nosotros. Hemos preparado. Nuestro niño. No viene porque yo quiero. Dar una profecía. Sé que. Me hizo pensar. Esas palabras. Ahorita. Que estamos leyendo. Porque. Estuvo leyendo. Un testimonio. De otras personas. En otra iglesia. Y. Esa otra iglesia. Tiene un hombre. Que está gobernando ellos. Y estaba leyendo. La testimonio. De una mujer. Que estaba hablando con él. Dijo. Esa mujer. En su testimonio. Que ese hombre. Que estaba guiando a ellos. Él dijo así. Voy a entrar en el cuarto. Y voy a recibir una profecía. Espérame. Él fue a su cuarto. Recibió una revelación. Una profecía. Y regresó. Y la consuelo. No es así. Lo que la palabra. La palabra no dice. Que yo puedo ir a Dios. Y. Y. Me mandaron. Una profecía. Y me mandaron. No tiene que ver con mi deseo. Es que Dios. Da su poder. Y siempre. Cuando Dios. Habla. Él compromete. Dar dos o tres. En sí. Él compromete. En su mismo palabra. Da dos y tres testigos. Por eso. Tenemos la bien. Y el libro de Mormón. Porque ambos. Son dos testigos. Y cuando el Espíritu habla. Si habla de acuerdo. Es el tercer testigo. Y. Si Dios habla a su pueblo. Muchas veces. Él pone también. Otros testigos. Entre el pueblo. Que van testificando. De la veracidad. De lo que nos van diciendo. Entonces. Esas son las creencias. Que tenemos en la iglesia de Cristo. Y vamos a seguir. En el otro estudio. Viendo. Otros de las creencias. Gracias por su tiempo. Espero que siempre. Gracias por ver. Gracias por ver. Gracias por ver. Gracias por ver.